Norma Piña, la presidenta de la Suprema Corte, todavía, admitió a trámite una solicitud de la directora Juana Fuentes de la Asociación de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito. ¿Para qué? Para que el máximo tribunal, o sea, la Suprema Corte, dé a conocer las suspensiones emitidas por jueces de amparo para frenar la reforma judicial. Y es que son, pues, por lo menos 70 derivadas de juicios de amparo que han interpuesto magistrados, jueces y organizaciones civiles. Este esfuerzo que se sigue haciendo desde el Poder Judicial para tratar de detener esta reforma que consideran injusta.